Y hola amigos como están? Espero que estén super bien, yo soy Santiago Gamer y estamos aquí con un nuevo video para este canal Que bueno que estás aquí, que bueno que te animaste a darle clic en uno de mis videos Y bueno pues en esta ocasión te traigo un addon de Dragon Ball Z para Minecraft Pocket Edition Y bueno ya sabéis que recordarán algunos que había subido este video anteriormente Y bueno a diferencia de ese addon pues nos implementa más cosas como transformarnos en Super Saiyan, etc, etc, etc Ahorita lo verás en la review, y bueno ya sabes que el link de este moddown te lo estaré dejando aquí abajito En la descripción de este video por Medafire, sin publicidad molestosa Ya sabes que en este canal no tenemos links con acortadores, perdón, puro link directo Y pues nada si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para que no te pierdes ninguno U otro video que sube a que tu obtienes beneficios como mod shaders, texturas y todo para tu Minecraft Pocket Edition Y pues nada amigos, comencemos Ya estamos aquí con lo que vendrá siendo la review de este addon Y bueno para, o sea porque estas cosas no se pueden craftear en supervivencia Pero con un comando, o sea para que las puedas obtener en supervivencia Para que no entres al creativo y hagas todo el rollo Sino que ahora que pongas el comando y te aparezcan las cosas Que se te aparecerá ahorita en pantalla que se llama Function Y bueno los addons los encontraremos aquí en el apartado de naturaleza Ah bueno, estoy en supervivencia, perdón Déjenme cambio a creativo porque me puse en supervivencia, no sé por qué Eh ahí está, y bueno vamos a naturaleza otra vez Y bueno encontraremos todas las cabelleras Bueno si nos vamos aquí en lo que vendré siendo equipo Encontraremos toda la variedad de lo que vendré siendo de los trajes y todo Déjenme pongo en tercera persona rapidito Eh rápido, rápido Aquí está, tercera persona Ahí está Bueno para probarnos los trajes y ustedes vean Tenemos desde el Trons, o sea el traje de Trons Trons, perdón El de Goku, el de Cocoon Y bueno un traje de un Saiyajin A mí me gusta, ya saben que ustedes, que me gusta mucho el traje de los Saiyajins Si nos lo ponemos hasta con toy rastreador O sea se ve muy realista Me encantó, eso fue lo que me encantó Tenemos lo que vendré siendo la cola del Saiyajin Y las botas de los Saiyajin O sea y miren nada más su diseño, o sea me encantó O sea ahí está la cola del Saiyajin El rastreador y todo, se hace muy realista el traje Es algo que me gustó más porque nos añade, o sea se ve más realista el ladón Bueno vamos a probarnos los demás que vendré siendo el de Goku Ok, aquí tenemos el pantalón Y ya por último lo que vendré siendo las botas Creo que son estas Ok, y bueno, o sea miren nada más se ve muy bien O sea se ve que o sea si le invirtieron un tiempo en el lado Vamos a por último, o sea probarnos el de Trunks Ok, y el de Trunks se ve bien también Se ve como el de mi skin A ver, el traje es este Ok O sea hasta se ve igual que mi pantalón del skin Ok, y bueno Este creo que estas son las botas Y bueno se ve también muy bien No distingue mucho porque mi skin vendría siendo casi lo mismo Bueno una cosa que tenemos es que nos podemos formar en Super Saiyajin Y te estarás preguntando ¿Cómo? O sea vamos a ponernos la del Super Saiyajin Aquí está Super Saiyajin Bueno lo que vamos a hacer es picarla en la pantalla si estás en celular Pues seleccionamos lo que vende siendo la ¿Cómo la máscara? Los pelos, bueno Luego le dejamos presionado Y bueno miren nada más O sea esta peluca nos da velocidad Fuerza 3 Bueno velocidad 3, fuerza 3 Impulso 3 Regeneración 3 Y resistencia al fuego 4 O sea miren nada más O sea bueno para transformarnos es cuestión de agacharnos Déjenme la bajo un poquito Porque se oye muy fuerte O sea miren nada más O sea estamos elevando nuestro ki al máximo Y bueno te estaba preguntando ¿Podemos volar en este mod? Y bueno si podemos volar Bueno es cuestión de que empieces a correr Y miren nada más O sea en serio que se lo hicieron mucho con este addon Y bueno se los quise traer a ustedes Y bueno oh my god O sea soy Tron Super Saiyajin Se ve muy bien Bueno para pues lo que vendría siendo Quitarnos el vuelo Pues nos O sea le dejamos de presionar Para volar Nuevamente te lo repito Corremos Y automáticamente estaríamos volando Y para ir más arriba Pues vamos así Y bueno pues ya estamos elevándonos Como un Super Saiyajin Y bueno para elevar aquí Pues vendría siendo aquí O sea miren nada más Su diseño Fue lo que me encantó Y conserva las temáticas de Minecraft Vamos a probar las últimas cosas Espérame Vamos a probar las demás pelucas Porque tenemos creo que hasta El Ultra Instinto dominado Eh bueno Aquí tenemos Primero quítatela Y bueno vamos a probar Super Saiyajin Blue Vamos a probarla Ok Ok Y pam Ah bueno creo que esta no tuvo No tiene animación Creo que solo es la del Super Saiyajin Y bueno vamos a probarla Bueno Nos incluye lo que vendría siendo Los personajes de Dragon Ball Z O sea nos incluye a este Yamcha A Radix A un Yadorat Un Yadorat O Yadorat O sea miren nada más O sea se hace muy bien Tenemos al Yadorat A Yamcha Ok Aquí esta Y nos incluye a todos los personajes De la serie o del anime También tenemos esta Lo que vendría siendo Un Power y Teletransportación Y esta es pues para Aventar las ráfagas de Ki Y esta es para Teletransportarnos Vendría siendo como una Ender Pearl No varía mucho Nada seleccionas donde Tú la quieres aventar Y pues nada amigos Espero que te haya gustado el addon Y ahora vamos con el tutorial Para instalarlo Y ahorita lo os ve Pues nada amigos ya estamos aquí Con lo que vendría siendo el tutorial Para instalar el addon Que te mostré a continuación Serán unos pasos muy sencillos Bueno ocuparemos esta aplicación Que se llama RAR Te dejo el link en la descripción Del video de la De la aplicación RAR Como que esto lo puedes buscar En la aplicación En la tienda de aplicaciones De Android O sea Play Store Y en App Store También está disponible Y bueno lo que vamos a hacer Bueno ya ha descargado El archivo y la aplicación Vamos a ver en la carpeta Que dice Download Y busquemos el archivo Del juego En Download Que se llama Dragon Ball X Beta Está en beta obviamente Neckgames.msk Le vamos a dar un click Y automáticamente Está abriendo el micro Bueno me va a decir el error Porque ya lo tengo instalado Pero a ti como es la primera vez Que lo vas a instalar Te voy a decir importado con éxito Bueno vamos a ir dando Donde dice Jugar Nuevamente esperamos a que cargue Y seleccionaremos el mundo Donde tú lo quieras instalar Nuevamente esperamos a que cargue Rápido por favor No te tardes mucho Vamos a ir a donde dice Packs de recursos Y buscamos el archivo Bueno el DC Dice Dragon Ball Block X Lo vas a ubicar rápidamente Por la imagen de Goku Igualmente en packs de comportamientos Lo activaríamos No ocupamos el juego En el modo juego experimental No lo ocupamos Bueno ya pues tú Lo confirmas Si lo quieres en creativo O en supervivencia Es cuestión de a que le piques A jugar Y podrás disfrutar De ese maravilloso addon Y pues nada amigos Espero que te haya gustado el video No olvides dejarme Tu poderosísimo like Que me ayudas muchísimo Suscríbete a este canal Si aún no lo estás Porque estamos a punto De llegar a los mil Y pues nada amigos Yo soy Santiago Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!